saque de portería no más hablaba José de que trató de hacer el partido preparar el encuentro en Guayaquil a nivel del mar y luego llegar aquí a la capital ecuatoriana vamos a ver si esa fórmula le resulta la posición a Ecuador primero 5 minutos de juego 0 por 0 un centro muy peligroso que Enner no logra conectar estamos acostumbrados a ver el Atahuelpa con mejor aforo pero será según se especula podría llegar a ser la última temporada de Arsène Benguer al frente del equipo Cañano pero sus padres sí ese sitio que tanta gloria le está dando al fútbol ecuatoriano 1 por 0 en 20 minutos está ganando Ecuador y por la banda de Jefferson Buntero la izquierda por ahí apareció Inner Paredes hacia atrás no se complica busca su arquero Esteban Drier recordemos la historia los enfrentamientos entre selecciones de Ecuador va a trabajar otro equipo no necesariamente este conjunto solo algunos hombres de aquí van a viajar a la paz en la carga desesperada Vidal parece que entró en una discusión con Paredes necesitaba el 4 del Watford Arturo Vidal pero sí se había metido Juan Carlos Paredes por ahora como la pelota venía de la izquierda para arrastrar las marcas y dejarle la banda fuera los hombres de Ecuador las indicaciones de Drier y se viene el centro un remate más bien a portería sin problemas para el meta de Melek sale jugando por banda derecha con Juan Carlos recuerden que a continuación el Halftime Show presentado ustedes por Sprint Esteban Drier inteligente Ramírez en lugar de meter un centro a cualquier parte prefirió jugar la pelota para sí aquí está habilitado ojo que está Vale de nuevo atacando Ecuador jugador de Independiente del Valle el subcampeón de América de la Libertadores hoy jugador de River Plate es solo recibía Ener Valencia ahora juega con Caicedo Caicedo con Esteban Drier Drier que le pega de primera intención allá va el zurdazo solo reciben los jugadores ecuatorianos como que ya en este momento ese partido en el último empate por eliminatorias en Quito de la selección chilena el gol de Salas yo recuerdo que sí esa era la época de la dupla Sassá la dupla Sassá exactamente porque se quedó clavado en el césped y se estaba tomando el isquio de la pierna izquierda o sea han tocado todos ellos muy poco la pelota han tenido todos ellos muy pocas opciones Alexis en el centro en el centro a la mano de Drier pregúntele a la selección Colombia si por un gol más un gol menos ahora no es mucha responsabilidad en un partido perdiendo ingresar a Nicolás Castillo probablemente sí cuatro hombres de Chile atacan Alexi le ganó atención a Paredes se viene descuinto gran mano acaba de sacar Drier justo justo la espalda a Paredes no lo puede tocar sí la saca con el costado rodilla la costilla bueno ahí no se puede apreciar bien le pegó al costado del cuerpo o en la cara o en la cara creo que a través de la cuenta de Twitter arroba ese beansports ahí está se acomoda muy bien el tocopillano sí con el rostro en pleno rostro le pega la pelota pero cuando lo han exigido ahí ha estado el portero de Emelec se incorpora el saque de portería ese fue el primer disparo más diferencia lo que tiene que Chile va a caer a diferencia de gol y no estar constante en esa estadística pero cuántos cabezazos dicen que puede ser detenido en caso de no cumplir no la corte le ha dado 30 llegamos al minuto 85 sigue ganando Ecuador 3 por 0 y Barra como ha corrido la cancha con Valencia Valencia y el cintro rebotaba en Ramírez y la pelota sin problemas para Esteban Drier le llevó un golpe Cristian Ramírez se tiró al piso estamos ya en la recta final del partido aquí en el Olímpico Atahualpa en Quito el último toque o el único toque de atención lateral derecho la roca Sánchez parado delante de la línea de 4 Abel Aguilar regresa Barrios que fue titular ante Colombia como volante por derecha vamos a ver bueno no por izquierda por derecha va cuadrado bueno acá ya estamos según nuestros cálculos uno más le falta el partido contundente Chau